En este capítulo vamos a suponer una política monetaria expansiva en el modelo Mundell Fleming, con un tipo de cambio flexible y el supuesto de una movilidad imperfecta de capital. Partimos del punto 1 que representa el equilibrio interno y externo en el modelo Mundell Fleming. Supongamos que el banco central utiliza algún instrumento para efectuar una política monetaria expansiva. Este exceso de oferta monetaria hace caer el tipo de interés, aumenta la demanda agregada y por tanto del nivel de renta. Por eso la curva LM se desplaza hacia la derecha. Hasta ahora tenemos dos efectos, por un lado el aumento del nivel de renta y por otro la disminución del tipo de interés. El aumento del nivel de renta incentiva el aumento en las importaciones, generando así una disminución en las exportaciones netas. Siendo así tenemos un déficit en cuenta corriente. La disminución en el tipo de interés incentiva a los inversionistas a sacar sus capitales fuera del país. En otras palabras, hay una fuga de capitales, lo cual provoca un déficit en la cuenta de capitales. Entonces podemos decir que tenemos un déficit en la balanza de pagos. Y el punto 2 nos muestra esto. Es decir, todos los puntos por debajo de la curva de la balanza de pagos muestran un déficit, y los puntos por encima significan un superávit. El déficit en las cuentas de la balanza de pagos tienen efectos secundarios. En primer lugar, como las importaciones aumentan, se demanda más divisa y menos moneda local. Y en segundo lugar, la salida de capital también disminuye la demanda por moneda local, pues los inversionistas compran menos activos financieros en el país. Como la demanda por dinero disminuye, su precio cae. Es decir, la moneda se deprecia. Por tanto, el tipo de cambio cae. Como consecuencia, los bienes nacionales son más baratos que los internacionales. Por esta razón, aumentan las exportaciones y disminuyen las importaciones. O sea, que aumentan las exportaciones netas generando así un superávit en la cuenta corriente. Como las exportaciones netas hacen parte del PIB o nivel de ingreso, éste aumenta, y la curva IS se desplaza a la derecha, llegando al punto 3 de la gráfica. Y con este superávit en la balanza de pagos, volvemos al equilibrio interno y externo. Como conclusión, una política monetaria expansiva con un tipo de cambio flexible y movilidad imperfecta de capital, aumenta el tipo de interés y el nivel de renta de la economía.